hola chicos cómo están espero que estén todos muy bien bueno hoy estamos en este server tenemos nuevas cositas lindas estamos en el server 4.7 tenemos dos robots que están geniales tenemos los módulos que son dos unas que están en las armas y otro que está en el robot y tenemos nuevo gráfico algunos gráficos mejorados del ansible tenemos gráficos mejorados de luz de algunos robots está bastante bien me gustó o sea está bien está bien lo que voy a mostrar ahora es los módulos de las armas son estos la parte derecha es cuánto tiempo causa y a quién causa ese efecto y la parte izquierda es la definición técnica ahora para activar los módulos del robot se necesita solamente una ficha ahora si ustedes no tienen esa ficha verde que está allá arriba para activar en batalla el módulo te cuesta 10 de oro esto solamente pasa en la batalla ahora si ustedes antes de entrar en batalla compran las fichas una ficha te vale uno de oro así es la verdad que si ustedes compran antes de batalla van a ahorrar nueve monedas de monedas de oro para que ustedes entiendan es loquísimas lo que son los gráficos yo diría que a ver están buenos tener gráficos tener actualizaciones está genial pero piensen como yo lo pienso no hace tres años el juego pesaba unos 400 500 megabytes hoy en día el juego está pensando unos 800 megabytes está pidiendo mucho más requisitos que antes que hace tres años y bueno eso es lo que yo veo que la verdad que es algo doloroso y es algo que da para pensar si ustedes tienen como yo un celular de hace tres años se le va dificultando a medida que vaya habiéndose actualizaciones en el juego más que nada porque a ver cada vez va a pedir más cosas más requisitos con él hoy en día pide creo que el android 5.0 anteriormente estaba el android 4.0 cada día va a pedir mucho más mucho más gráficos la verdad que es eso más que nada que yo veo que la verdad que a ver me duele me duele pero voy a tener que comprarme un celular nuevo y quiero que todos ustedes que tengan un celular de hace tres años de hace cuatro años que ya viene jugando hace mucho war robot tengan que cambiar de celular esto es lo que yo veo la verdad que es así la cosa es lamentable es lamentable pero ahora que vamos a hacerlo y bueno tenemos una gran batalla estuvo muy muy dura muy 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 dura no saben lo que era era no sé me hice un fanpage no sé si lo dije bien mi inglés intelectual es superior miren ese mea hay tux mate triple click one pay mate a cuatro guau con el over estuvo genial el over así quitarlo yo diría que lo pruebe está hermosísimo y sabe cómo lo quiero quiero comprar uno ya está me voy a comprar uno está buenísimo nunca me divertí tanto con uno jamás y bueno lo que es los bots están buenos me encantaron tienen tres habilidades en una ahora vamos a ver uno que es verde es parecido al over pero en la diferencia que el over para seguir en el aire tiene que estar petando la habilidad mientras que esto no a ver vos prestaste la habilidad y ya estás en el aire puedes suspenderte quedarte quieto sin moverte para adelante o para atrás sos un avión directamente sos un avión este específicamente lanza unos misiles que la verdad que no vi que haga tanto daño tampoco no tuve tanto tiempo para probar a ver si hacía tanto daño pero estuvo genial o sea me gustó es como un hiachi avión la verdad que está genial me gustó me gustó este luego tenemos el otro robot que aparte de volar puede activarse sigilo y lanzar llamas y eso está genial también otra cosa que digo agua agua no puede ser otra cosa que está genial agua voy si es quiero uno yo la verdad que quiero los dos pero este robot voy a apostar mucho más ahí vemos ese robot que estamos hablando el blanco tiene dos armas pesadas tiene corrupción y la habilidad que vimos ahí es lanza llama y está lanzando llamas disculpen pero es que yo fui medio ahí medio medio me puse lanzallamas y como yo no leo ni nada directamente pruebo el juego a ver cómo funciona no se puede notar el lanzallamas que voy disparando es el reloj como y bueno chicos me voy dejando esta batalla no tengo más nada que decir que todo esto y bueno nos vemos en el próximo vídeo y bueno hasta luego bye bye chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!